¿Qué me van a dar? Sangre, león viejo Es muy difícil esa persona Muy difícil Se van a enfrentar Listo, venga, nuevo, dale Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video de este canal Y el último para cerrar el año Gracias amigos, si este video se ha tan esperado Obviamente una vez al año se graba Que es el intercambio de regalo con el crew Así es, una vez al año Tienes que esperar un año en este canal Para ver este video exclusivo Y es un intercambio, Nogadín Que empezó a hacerse una tradición Una tradición, es una tradición Ya saben, es intercambio Hicimos un bolo, no lo grabamos Que hay quien secó un papelito Y tuvo meses para pensar Qué regalo le puede dar a esa persona Nadie sabe quién le tocó Y es sorpresa, Nogadín Vamos a ver quién de la banda se esmeró Quién de la banda conoce a la persona que le tocó Y le va a dar un buen regalo Amigos, a ver cómo nos va todo Ya llevamos tres años, creo Tres años, creo Tres años de intercambio Y ahora vamos a ver quién da el mejor regalo Obviamente, aquí sinceramente Cuenta la intención, familia Porque a veces también Aunque ya llevamos mucho tiempo conviviendo No sabemos realmente los gustos Bien de la persona Pero la intención, lo que se dé De corazón Es lo que cuenta, Nogadín Es un chiquitín Entonces amigos, ya saben, ahorita vamos a ver Qué nos toca mucho La verdad es que estoy medio nervioso, güey Así que, miren, estos son todos los regalos Que están acá Cada uno trajo sus regalos Hay unos que se ven bien Mira, mira este Está grandote, güey A mí me gustaría que me tocara este, güey Parece un fache de un muñeco esta madre, güey Un muñeco de acción, güey Un choki, güey Un choki, güey Un choki, güey Ese, ese, güey Ese, esta, perra este, güey Pues no sé quién Este, no se ve tan obvio, ¿no? Pero bueno Sí, le pasó de verga Es que la intención cuenta, güey Así es, entonces Van a ver el intercambio Al transcurso del video Vamos a hacer unas actividades también, Nogadín Sí, a ver Y así que, ¿quién más quiere decir? Comenzado Bueno, familia Ya estamos aquí En el salón Los Columpios Vamos a hacer unas pequeñas preguntas Yo sé que van a ser muy sinceras Pero también se valen Aquí estamos conviviendo Aquí está Tebea El gato Voy a hacer unas preguntas Sincera, tía, sincera Ah, ya sabes que mi boca no tiene hueso Que lo detenga Tía, su boca es una serpiente Mencióname a tres ¿Quién no te gustaría que te tocara el intercambio de regalo? La cocha Un punto para la cocha Un punto para la cocha Dos metros Dos metros ¿Qué día? ¿Qué día? Puede ser este el fútbol Mencióname a tres Que te gustaría que te toquen Que te den regalo Tío gordito Ah, mira, le tienen feo al tío gordo Dios de jota Dios de jota ¿Y quién más? Y la cocha Y la cocha Ah Confiaron No dijeron a tío coquino A ver gato Tres que no quieres que te toquen En primer lugar Y que estés bien lacra El falcón ¡Falcón! Puede ser que todas las chacharitas que le ha comprado en el transcurso de un año Lo vaya a regalar Junte y te dé una gran bolsa Segundo Sí, carrizo Carrizo, carrizo ¿Y el último? Dilo, dilo La cocha La cocha Va, va punteando Cocha Vamos contigo Tres ¿Quiénes te gustaría que te tocaran y te den regalo? El cj El cj El cj, bien Segundo El gordo El gordo Y este perro No sabes que soy calidad, pechito Tío coqui Menciona ¿Quiénes tres que no te gustaría que te tocaran en el intercambio de regalo? No me tocaran la cocha A ver Que no me tocaran el nuegado por piojo Y que no me tocaran la tebea por pioja ¡Ah! Qué vicio, tanto cuajo, cuajo Y puro monedero regalo Vámonos con el master de todo esto Tres Quienes quisieran que te tocaran Los dueños de canal Otros piojos hambriados ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Giocoqui U Nuevo Se jota Y la cocha La cocha ¡Ah! Le tienen fe a la cocha Yes, güey ¡Ah! Sí Mira la maricondera Dalvin ¡Ah! Mami Everlast No, cocha Nadie No, este virgen No, no Yo trae porque el celular te regalí ¿Por qué? Mami yo me di en el cartón Y ahí dice cuajos Pepeca A eso les gustan las marranas Les gustan más suculentes como yo ¡Ah! ¡Ah! Tome, mencióname a tres Que no te gustaría que te toquen En este intercambio de regalos Porque crees que están a... No, quiero El falco A la mierda Dale esta pioja A la más pioja, güey Y el último El nuegado, güey A la mierda, güey Por codo Porque el codo El codo Venga, el nuegado por codo Bueno, familia Vámonos con una dinámica Vamos a jugar Virpón gigante El que vaya ganando Se va a llevar Una de estas galletitas Navideñas Que nos dieron aquí al salón Los columpios Así que va a ser uno contra uno Va a ser a la primera El primero que enceste Hay que esperar si el otro igualmente Si ahí se sigue la ronda Si no, si tú fallas CJ Fuera Si fallas por los dos Los dos fuera No, sigue en el que meta la primera No, no meta Y el que gane Se lleva una galleta navideña Vale, espera por la tijera, ¿no? Una, dos, tres Saca Negadín, chaquetín CJ versus Negadín, chaquetín Venga, el primer tiro Del Negadín, chaquetín Tiene que botar en medio, ¿eh? ¡No! Tienes a fuerzas Que debes de meter Si no, estás descalificado Venga, va CJ Vota ¡Buena! ¡Está descalificado! Negadín, ganador Y Negadín se lleva Su galleta navideña ¡Pero! Done versus contra Tío gordo Tiene que botar en medio, ¿eh? En medio ¿Quién va a sacar? ¿El saque? En medio, en medio El saque, venga Pero, ve la origen Pero el saque lo tiene él Venga, Done, en medio Dos metrillas ¡Ah! ¡Eh! ¡Pasudo, güey! Dale, 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 ¡Pasudo! ¡Venga! ¡Pasudo! ¡Nada! ¡Done, venga! ¡No, venga! ¡Done, el saque está! Venga, tío gordo Si no, mete esta descalificado ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Eh! ¡Buena! ¡Ya lo vamos, güey! ¡Eh! ¡Ha creado una galletita! ¡Venga, dame! Después, los que van ganando Te van a enfrentar ¡Ah, ok! Barreto Jorge versus La Cocha ¡Venga, pa' todo! ¡Pasudo, pa' todo! ¡Gasta, muchísimas! ¡Nada, nada, nada! Barreto Jorge ¡Venga, dame, dame, tío! ¡Tío, lo ponen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sus galleta navideña! ¡Venga, carrizo! ¡Ahí está! ¡A dentro! ¡Nada! ¡Vamos, es suya! ¡A dentro, todo! ¡Bueno, pues premio! ¡Vamos, a ti, te deñen que ayer! ¡Venga, amor! ¡Viene el concurso de... ¡Con Tio Besito! ¿Vas a tirar? ¡Tio Besito, tira! ¡Guicho, tienes que meter la fuerza, güey! ¡Si no, te va! ¡Prepara! ¡Tira ahí! ¡A dentro! ¡Empatado! ¡Venga, tío! ¡Tiene otra oportunidad! ¡Cuando quiera! ¡Venga, tío! ¡Tira ahí! ¡A dentro! ¡Vale, venga! ¡Si se va! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Tío Beto, va pasado! ¡Va pasado! ¡Va en estos momentos, amigos! ¡La Tebea contra el buen Picalica! ¡Primero las damas! ¡La tía Tebea va a tirar primero! ¡Venga, pioja! ¡Tira la pioja! ¡Y... ¡A dentro! ¡Va, Zical! ¡Se prepara, tira! ¡Y... ¡A dentro! ¡Están empatados! ¡Vamos a ver! ¡Vale, tía! ¡Viene, tía! ¡Tira! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Mírate el señalto, mírate el señalto Se vieron ganas de suerte ya No, no, yo no tengo amores convenientes Tía, está una galletita, venga Falcón infaltado por participar, por lo tanto va a haber un repechaje Van a hacer un disparejo todos los perdedores para que pueda participar el Falcón Así que venga con los perdedores Disparejo Dale, yo bueno, yo bueno Chucurrizo, chucurrizo Una, dos, tres Disparejo No, escucho El que gane se enfrenta con Falcón Y venga, una, dos, tres Venga, venga, ve los chamanes Duelo chamanín Dale Carrizo, se prepara Se va a enfrentar a su maestro Se prepara Carrizo, tira y ¡Fuera! ¡Fuera! Y vamos a ver si logra vencer al discípulo Número uno Minichaman, venga ¡Fuera! 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 Dale, dale Oh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tira, venga! ¡Fuera! Venga, Carrizo, tira, se prepara y ¡Fuera! ¡Fuera! Es cierto ese dicho de que los alumnos superan a los maestros siempre, ¿verdad? Vamos a ver si esta vez es la ocasión Viene chamán Viene chamán Viene chamán Se prepara y... ¡Fue! Bueno familia, falta uno para jugar la final Para eso tienen que echar los perdedores Una carrera de caballitos Ahí vengan Ahí están los caballitos, ven amigos Vamos a ver Son cuatro, ahí está El que llega primero va a tener otra fichita para poder jugar el beer pong El beer pong Quien pase será el finalista para jugar el beer pong En 3, 2, 1, comenzamos Bueno mi gente ya vieron al finalista es el CJ Jugará beer pong gigante Vámonos con la primera ronda es Nuegadín, Chaquetín Versus Dosmetrillo Vamos a ver No hay nadie apoyando a Donme Venga mira, sácala Sácalo sácalo ¡Fala! ver знает nada me anda me la pela me la pela ¡parese! me la pela pero… ¡ahak! ¡fá הק! ¡fuera! Segunda oportunidad para Reta Jorgay Si mete esta puede ser que deje al viejo Cáscara casi fuera Venga Nada, nada ¡Afuera! ¡Afuera lleva! Su galleta navideña Va Moll versus Carrizo La revancha Comenzamos Moll Moll Uy Bueno, ¿qué Carrizo tiene? Para ganar, Carrizo ¡Vamos, Carrizo! ¡Carrizo! ¡Vamos, regalito de Navidad! Vámonos con la última ronda Norma, TV Adileri contra CJ ¡Venga! 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 Y bueno familia, así fue el beer pong gigante Si les gustaría este beer pong gigante en el canal Magadín, estaría muy bueno Apoyan ahí con los comentarios y los like porque la gente está bien Está chido, miren, hemos hecho en la mesa con vasitos Pero ahora vamos a hacerlo con gigantes Y si lo apoyan, podemos hacerlo en el canal Beer pong gigante Amigos, comenten y denle like Bueno familia, ya se acabó el beer pong gigante Ahora vamos con la piñata, la piñata de Chucky Chucky Ruiz Es el carrizo Pues no lo vamos a romper porque YouTube anda muy niña Ay, porque no lo rompe como un clásico Migo, YouTube ahorita está muy estricto Entonces no permite golpear la piñata con palo Así que por eso de nuevo va a aventar los dulces Y es eso, reglas son reglas Y tenemos que nosotros respetarlo Ahí nos va a aventar los dulces del Chucky Rizzo ¿Listo? Listo, venga, nuevo, dale Amigos, que daos ni la piñata del Chucky Rizzo Valió mal la piñata Ya vieron, ya se aventaron los dulces de la piñata Ahora sí, vámonos con lo más emocionante de este video El intercambio de regalo Vamos a ver quién da el mejor regalo Quién se esmeró, quién conoce los mejores gustos de quién Nos despeguen porque viene lo más bonito de este video Estoy en espera, güey, ojalá y me den un buen regalo, güey Pegué un putazo en el caballo Puro electrodoméstico Lo que me regalen yo, mira, bien recibido Igual, lo que sea es bien recibido Los quiera, güey, porque la vergonzita me quiera, ¿no? Yo de los nervios hasta donde me llamo Una máquina de rasurado Llegó el momento, amigos, de iniciar con el intercambio de regalo, güicho ¿Todos están emocionados, chavos? Hoy es de los más emocionantes Esperamos un año para recibir un regalito de nuestros compañeros Que se desmeraron mucho el día de hoy Para darnos algo de todo corazón Ya saben, la intención sinceramente es lo que cuentan en este video Que ya sea lo que sea Si no queremos críticas, queremos apoyo sincero Y la verdad es que cada uno se esforzó Así que un aplauso para todos, amigos Un aplauso para todos Así que vamos a pasar al primer participante Venga Que va a dar su regalo, ¿eh? ¿Listos, chavos? El primero que va a dar su regalo de intercambio Es el gato ¿En qué te basaste el regalo para la persona que te tocó? Todo un poco fácil porque a este güey le gusta algo así como lo espiritual Que ve esos palos de lluvia Un incienso Antes que empecemos ¿Cuál crees tú de todo esto que es tu regalo? Gato cree que este es su regalo de intercambio Saca el regalo que te tocó a la persona Mira qué bolsa toda más chida Gato, ¿es hora? Debe de entregar el regalo Este es tu regalo Gente, es para darte ¡Venga, gato, gato! Si vos sos nervioso No es un poco derrioso Lyon, block, you can go Y auto, y auto, y auto, y auto, y auto De verdad las no las quieren Só paraissando mi quieren Tres했어요 No poder sin amor Rispán ¡Ya! Rispán ¡Los cacabones! ¡Los cacabones! ¡Los cacabones! ¡Los cacabones! ¡Los cacabones! Tía, ahí está Los tres que no te gustaría que le tocaran, ¿quiénes fueron? ¡El dos milagotas! ¡El dos milagotas! ¡Te tocó el gato! Vamos a ver qué es lo que te dio el gato, tía ¡Mírate ese gato! ¡No sólo fue uno! ¡Fue dos! ¡Ayúdame! ¡Y esto! ¡Parece la pata! ¡Parece el patisimo! No, no tengo que destaparlo No, mira ¡Llega, vamos a destaparlo, ¿qué es? ¡Aaaaaaah! Ya tengo para jugarme mis patitas Para ir al fiche, tía ¿Parece el fiche? Tía, ¿y cómo es que sabes tu número el gato? Llega ya a preguntarme, a dejarme las patas ¡Los cacabones! ¡Gato! ¡Gato! ¡Unos regalos! Falta otro tía, tranquila, a ver, vamos a ver La zapatilla se la dejó ¡Ay, mira! ¡Esta hermosa esa bolsa! ¡Está muy bien! ¡Claro que sí! ¡Ay, cómo le van a decir la mirada la que trae aquí! ¿Unas palabras que le quiere decir al gato de corazón? Gato, muchas gracias, que Dios te bendiga que este año sigan suscribiéndose a su canal ¡Estoy comercialazo! ¡Comercialazo! Sí, y muchas bendiciones hijo, que Dios te bendiga ¡Venga, venga! Bueno familia, empezamos 10 de 10, el regalo del gato fue increíble, muy bonito la bolsa las zapatillas, parece que se acostara con la tía todos los días, que la conoce demasiado bien. Vamos con el segundo un gradín, sí, el nombre del segundo ¡El segundo! Síguense nada más las caritas que tienen ¡Ah! ¡El segundo viene! ¡Mira, mira! ¡Dinos, Don Vega! ¿Tú vas a echarle que digas el segundo nombre? El segundo participante en dar su regalo, va a ser nada más y nada menos. ¿Qué? Va a ser el segundo y eso va a pasar, y es... ¡Carizo! La neta me gustó bastante, porque ese güey es bien delicado más de la ingles Delicadísimo De la ingles De la ingles ¡Yo gordito! Me llevo un poco tarde que varía un poco mal, pero... A ver, otra cosa Reitárame los tres que no quieres que se toquen Pejota, Mojito y la cocha ¡Ellos tres no! Vamos a ver quién es la tienda a quién, eh ¿Cuál crees de todo esto que es tu regalo? Mi regalo, mi regalo, señor ¿Cuál crees que...? No sé, güey, siento que es este Este Carizo cree que este es su regalo Echale Carizo, vale, tío ¡Oh, Lola! Venga, ese es el regalo Venga, venga Carizo, Carizo Carizo, Carizo Carizo, Carizo ¡Vamos! 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 A ver, los tres que no quieres que te tocaran ¿Quiénes son? La verdad ¿Tú crees que sí quería yo? Bueno, pero acá ahorita ¿Quiénes no querrías que te tocara? Una cocha ¿Quiénes decís allá en la mesa, güey? ¡No, ya no, ya no! Una cocha, ¿quién más? El CJ ¡No! 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 Me cierra tus ojos, güey Abre, me cierra tus ojos ¡Cangurera! ¡No es Calvin Klein, güey! ¡Chido, carnal! ¡Pero sácalo! ¡Pero sácalo! ¡Muéstralo! ¿Qué es esto, güey? Es una... Es una cangurera, güey No, el otro que está en la cajita es una trusa, ¿no? Es una trusita, güey ¡Ah, la verga! Calvin Klein, papá Y aquí viene el ticket todavía ¡Ah, venga, venga, venga! ¡Ah, bravo! A ver, vamos a ver la trusa, amigo Quiero, quiero que muestre ¡Es una trusa, güey! ¡Es una trusa, güey! ¡Pero! ¡Pero! ¡La verga! Bueno, amigos, ya pasó Carto y Carrilso No le dieron el palo santo que tanto esperaba ¡Pero le dieron una trusa y una cangurera! ¿Qué le esperaba, güey? Es una madre atrapa al sueño Todo lo de santería y tu palo santo ¡Vámonos con el siguiente participante! ¡Vámonos con el de las caras, venga! ¡Venga, las caras! El siguiente que va a pasar a dar tu regalo El día de hoy es... ¡Molly! ¡Venga, Molly! El pequeño Molly Pequeño Molly Pequeño Molly Intercaño Molly ¿En qué te basaste para tus regalos? Primero varias pistas y pues de ahí me guiaron ¡Más o menos! Una pequeña pista, una pequeña pista En el grupito, en el grupito lo mandaron Lo que quería, en el grupito y me va a hacer Ok ¡Molly! Los tres que no quieres que te toquen regalos Chukirrizo ya se fue, eh La tía Tevi ¡Oh! El chamán ¡Eh! Entonces, Molly, estos regalos que ves acá ¿Cuál crees que es el tuyo? Este grandote es que es tuyo ¡Oh, mira! Este grandote ¡Molly! 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 Ya no me estás dando confianza Es un perfume Un kit de perfume Un kit Es hora de que Moll le entregue ¡Tu regalo, amigo! ¡Moll! 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 ¡Vamos a ver el pequeño mol! Yo no sé, pero lo presenté que el mol le vio tocar. Vamos a ver, ¿qué le dio el pequeño mol? Borró mucho estaño viniendo hamburguesas. Vamos a ver. Este año. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es lo que yo quería. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Qué linda! Esa madre de Temu. Qué rico. Lo chido es que esta máquina se ve que es como para todo terreno. ¡Madre mía! Atrás y arriba. Va a apretar a orto con otra chida. ¡Ah, miren! ¡Vamos! Vamos con el siguiente participante de Nueva Lins Chaguetín. Bueno amigos, llegó el momento de que se pare otro participante, perdón. Y él es... ¡Temera Lins Lady! ¡Hola! Doña Norma, ¿en qué se basó usted para darle un regalo? Me basó porque es que es muy fanta la criatura esta. Muy fanta, fanta. ¡Ah! Porque es que todavía tiene el niño interno dentro de él. Uy, ya sé quién es. Viejo. ¿Puedes sacar tu regalo? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Regazo, regalo. ¡Oh, oh! ¡Ada! ¡Venga, venga! Es hora de que entregues tu regalo. ¡Venga, mami! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Cuando dijo Fanta, Fanta, dije yo a ver que ya me cargó la droga Menciona para los tres que tú no querías que te dieran Osme, la cocha, la cocha y ahí, el teobarro A ver este regalo, Chaparro Era otro el regalo, pero lo busqué, lo busqué, no encontré Ese se podría decir que es un problema de concelación, pero para tu cumpleaños te regalaré ¿Cumpleaños de concelación? Está bien, verga ¿Quién es Broly, güey? No, es como un Broly, pero... Es un Broly, está bien, funcionado Ahí en cuatro Verga, te vean, ahí está en 300 Ahí está en 300 Está loco, ahí está el ticket El paso de nivel de este rato, ahí venden todo el... Está chido el Broly medio inventado, los famos Está chido, está chido No, si me hace que lo compré en la Falluca, en el paso de nivel Vale como 300 pesos, pero bueno Amigos, ya pasó la TV Amol Carrizo Gato Vlogs Y pues ya, tú ya estás Yo era en la cuestión de... De recibir Ahora no me voy a dar Eso Vamos con el siguiente participante El siguiente es... Nada más o menos, es... ¡Tío Betito! Mi padre, que siempre se ha gustado chido No sean los vídeos, sino con nosotros ¿Y qué te basaste en tu regalo? La verdad Ay, me fue muy difícil Es complicado el tipo Es complicado Es complicado Es complicado Es complicado el tipo a su mismo hijo Me entregarlo ¿Dónde están las botas de piel de motociclistas? Es muy difícil esa persona Muy difícil Muy difícil Muy difícil, ok Y lo que está difícil es, ya estoy viendo quién es Pensióname los tres que no querías que te tocara No quiero vender, pero... Lo que me... ¡Oféndelo! Venga, venga Acóbalo Tres que no quiere que te tocara Dilo Por qué? Tu propio hijo no quiere que le toques ¡Leo! ¡Leo! ¡Balconi! ¡Ja, ja, ja, ja! Si tienes tu regalo ¿Cuál crees que es tuyo? Que vas a recibir De otro De otro Hasta este ¿Ves? Ok, venga, venga ¿Cuál es tu regalo? Es hora de sacarlo ¡No! ¡Ah, no! Es hora de dar tu regalo Venga, venga ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Los atracen en lápima palια! ¡Tu adivinas claro! ¡Déjame! Güey, te tocó tu papá, güey. Tu papá te conoce, güey. Con este dedón me guarda padre de frío, va, eh. Fue de Liverpool, papá. No, no, no. No te vayas con la pinta de la envoltura. A mí la viene de Japón, mira la envoltura. En China, en China, güey. Es otra figura, güey. Mi papá es piojo, eh. ¡Un enredado! Venga, venga. Es que mira, la neta, este güey es bien friolento. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Está llegando! Yo sé que este es lo que te heredó mi abuelita. No. My face. La intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. Es el dicho. Donde se tapa uno, se tapa dos. Así que, vamos a compartir. ¡No! ¡Bien! 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 ¡Qué bueno que no me toco el tiempito. Mira, en la Feria, los 1.300 por 300. ¡Bien! 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 Ya viene Semana Santa, güey. ¡Ya viene tiempo de calor! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Venimos para el intercambio! Queda poco regalo. Quedan los más grandes. ¡A los gano, choncho! Quedan los más grandes. Vamos, Magalita, toca elegir. Toca a mí, amigos. Entonces, es momento de que se levante la ansiosa que está chingue, chingue, que era regalo. ¡Venga, pa'cabón! ¡Ya, venga! ¿En qué te basaste? No es la gran cosa, güey. Pero mira, vi sus necesidades y dije, esto le falta. Le dije cara de muerto de hambre. Le dije cara de muerto de hambre. Le dije cara de muerto de hambre al marco, güey. Dije, esto le falta a la camarada. ¿Tus tres que no te gustaría que se tocaran? Medellín, al Jorge y al Sejón. Tres han dado regalos. ¿Cuál de estos regalos crees que es el tuyo? ¿Cuál crees que todas las van a casa? ¿Qué más regalos, mira? Este es el mío, güey. Es el mío, güey. Me van a este, varios. Ya van dos. Le van a ese. Oye, es hora de sacar tu regalo. Venga, venga. Me pregunto qué será. Me pregunto qué será. Vaya, suena con una licuadora, güey. Una cafetera, puede ser. ¿Dónde? Es hora de entregar un regalo. ¡Dos! 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 ¡Esto ya ha pasado! Me pregunto que será Una licuadora Unos patas Ya se da falta Vamos a entrar, yo conozco bien al mall El mall sus pies como de tamal de doble a doble Está chido, le damos un aplauso para el dormitrillo Ya es mi turno de elegir quién sigue Quién es el siguiente que va a entregar su regalo Y es A ver, quién va a ser, güicho Nada más o menos que ¿Qué es lo que vas a catasfixiar el día de hoy? Un regalo ¿En qué te basaste? Me puse a ver esas debilidades, güey, que tienen Próximamente, güey Son debilidades, tío Próximamente tienen unas debilidades Que hay que levantar, güey, de ahí lo estamos pasando ¿Cuál crees que es tu regalo, cuyo? Allá hay más, en la esquina, acá Ese crees que es tu regalo Tío, eso le sacaste tu regalo Venga, güey Sacó el chonchi Es una figura de acción A la cocha le encantan las figuras de acción A la disciples ¡El chingo, eserv User! ¡File! 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 ¿Esta! ¡P resonan! ¡Aye, rena! ¡Si ya no huya! ¡¡No huya! ¡¡Que se reagan! Carriza ya va a tener un hermanito, ya hay un Chucky aquí, Matías, le van a hacer todo. A la verga. A los tres que no quieren que te tocaran. Al tío Beto. Ah, y a la cocha. Ok, a la cocha. Yo estaba con tu regalo, Carriza. Vamos a ver. Ya sé por qué lo ha dicho. Es un Chucky. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es un kit, wey. Es un kit, wey. A la virga. Mira, wey. Trae tostador. Cafetera, tostadora. Y ya lo vamos a hacer. El momento de que pase otra persona más a dar su regalo. Y es... Venga, Jorge. ¿En qué te basaste para dar este hermano? La neta, en lo que me dijo mi corazón. Ay, está chido, está chido. No, no pensé en lo que le guste a él, ni lo que él quiera, ni lo que él necesita. En lo que mi corazón me dijo, es lo que hice. Los tres que no quieras que te tocaran. Rápido y sencillo. Ya te tocó. Nuega, wey. Carrizo. La gocha. La gocha. La gocha. ¿Cuál crees que es el tuyo? ¿Cuál? ¡Ay, ya! ¿Qué es el tuyo? Es este. Inside, carnal. No cambio. No le gusta. Le doy este. Le doy otro. La cara y mamá, wey. Los otros. En dos. En cuatro. En cuatro. En cuatro. ¿Qué me da? Doscientos. Doscientos, doscientos. ¡Vamos, nos vemos! 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 Bueno, la hora de sacar tu regalo. ¡Ahí! ¡Oh, Dios mío! Quiero que te vas a ir de espalda A ver, levanta de cabra, de cabra Los tres que no querías que te toquen Carrizo, TVA, primero Mi amor, mi vida, mi cielo, mi cochina hermosa Te amo con todo mi corazón Eres la reina que siempre soñé tener Ojalá un día sea así De repente nada más ¿Pensaste que te iba a poner fácil? No Lo difícil siempre sale Para ver Es el de espalda Ya vi que son, ve ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Una cross! No, amigos Ni siquiera, ni siquiera son cross ¡Eres la marca! ¡Eres la marca! A ver si ese es mi número, verga ¡Me chingaron de chica! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga, no me toques severa, no me toques ! Que sea la notita, que fue lo que más me gustó Mi amor, mi vida, mi cielo, mi cochina hermosa Te amo con todo mi corazón, mi reina, corazón Eres la reina que siempre soñé tener Ojalá un día seas mi amor, mi tramo, es lo que más me gustó Bueno, ya quedamos pocos Ya quedamos pocos regalos El siguiente pasar es CJ Señor CJ ¿En qué te basaste? En tu regalo Compre lo que pienso yo que le va a ser de utilidad En los tres, si no te gustaría que te tocaran ¿Alguien hizo la cosa pionda? ¿O cae la chaca pionda? Ahorita si, porque hace rato Todos, tío coqui, tío coqui ¿Ya viste? Por eso, por eso Porque está a mi lado por interés ¿Le faltas ahora? ¿Un regalo? ¡A la mierda! ¡Esa mierda! ¿A quién le falta el regalo? ¡No, macho! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Dónde! ¡Ey! ¡Mira! ¡Lleva, la llave! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva, la llave! ¡Lleva, la llave! ¡Cállate, catalán! ¡Lleva! ¡Se va a deschistar también! ¡Me voy a trabar también! ¡Vámoslo allá! ¡Vámoslo allá! ¡Vámoslo allá! ¡Una toalla! ¡Una toalla! ¡Una toalla! ¡Una toalla! otro de redon Nike Nike es que no pesa ni siquiera es zapato no son tenis no mami no mami es una mochila Jordan ostias mami no mami es una mochila Jordan amigos miren soy muy chida la espalda es de tamaño y la mochila chicos también bueno ya quedan pocos regalos chicos de la rifo también es una mochila muy chida es turno muchos no quieren la nueva solamente en tope quien lo quiere al nueva no 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 mira la neta me base por varias cosas el regalo que le voy a dar al compita la neta mi respeto es para el como persona y lo quiero mucho es un camarada muy chido la neta este se la rifo este año se la rifo poca madre y se merece un regalo chido como el que le traje asi que es momento de tomar mi regalo mi regalo mi regalo te quiero quedarme con mi edredon que esta a la verga a la verga es hora amigo este que tío gordo destapes regala venga tío Venga, venga, rechazado, venga. A ver, es un caga de caca de huevo. Es una maleta, ve. Es carro, pelo. Un juguete de vaso. A la verga. A la verga. Sácalo. ¿Cuánto es que tiene chicharrita ahí? Mira. No seas malo. Hey, vergui, no querían que... Al codo. No lo querían, según al codo. Una señora Nike. A la verga. Un regalo. Ah, ese es lo que va a hacer papá. Otro, ve. Unas calcetas del LGBT. ¿Qué te estás, ve? Fue de la marcha. Mira. Otro, ve. Oh, my God. Agá, toma el chapa. Continúa, ve. No, 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 no. Siguieron, cállate de algodón, pues. No, mire. Bien, para el fútbol. Su diario, para el fútbol. No, mire. Mira. Mira, mira. Mira. Mira, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque siempre está despeinado el tío. Porque se peina el fútbol. Mira ese grupo, güey. Ya está quedando calvo mi compañero, tío. Era bueno. No mames, si era uno. Coja de concha. ¡Ah! 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 Y ese es lo último, amigo. Entonces, cumplimos con el regalo del tío gordo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Venga, venga! ¡Ah! 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 Esta vez, llegó el turno de que entregue un regalo. El que va a pasar ahora es... ¡La cocha! ¡Cocha! ¿En qué te vas a hacer tu regalo? No se me va a tocar, güey. Si se trata de trabar, también lo voy a trabar la verga ya. ¿A mí no te gusta que le traguen, güey? ¡Ah, sí! ¿En qué te vas a hacer? ¿En qué te vas a hacer para tu regalo? No puedo decir en qué me vas a hacer porque si lo digo... ¿En lo digo qué me tocó? Bueno... ¡Ah! ¡Ah, me quedo! ¡No! ¡Maldita! ¿Cuál es tu, cocha? Este, ¿vale? ¡Cocha! ¡Cocha es hora de entregar un regalo negro, cocha! Ya quedan poquitos, güey. ¡Cocha! ¡Cocha! ¡Ya te llevas vino! ¡Cocha! 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 ¡Ese! ¡Ah! ¡Ese es razón! ¡Ese es razón! ¡Ah, mira mi mamá! Está arregladito, está arregladito también. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Mira, nada más porque me fijé en algo, a ver. Viven en marca. Viven en marca. A ver, a ver. ¡Oh, a la mierda! Hay otra cosa, güey. ¿Qué será? ¿Condones? ¡A la mierda! ¡Otra gorra, papá! ¡Venga! ¡Ay, huevo! A ti que te encanta la gorra. ¿Dónde está grabado, güey? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Pare de rapero, güey. Pare de rapero, güey. Anotelo. Estamos ya casi en la recta final, güicho. Ya pasé yo. Ahora es el momento de que el otro Dubo Cacahuate le toque entregar su regalo, güicho. ¡Venga! ¡Venga, Ruchín! ¿En qué te vas a hacer? ¿En qué te vas a hacer? ¡Híjole! Le encanta la música norteña, algo así. ¡Toma el regalo! ¿Qué es la música norteña? Las botas y los sombreros. ¡Anda! Pues toma tu regalo y dárselo. Vamos a ver para quién es. Saca esa basura. Sencillito, pero con mucho... Mucho amor. Ya de aquí ya la vieron. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese regalo está entre ellos en 3, 2, 3 también. ¡Está! ¿Puedes que lo doblas, hermano? En 3, 2, 3. Y es para... La Margarina. ¿Qué? La Margarina. ¿Qué le da? ¡Me gana di haberme chato? Sí, yo le doy un chato. ¿Qué le da? ¡Ay, la Margarina! ¡Que no te refieres! ¡Ay, la Margarina! 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 que tape tu regalo para que lo vea la gente. Me base, me base en lo que él le gusta hacer en las mañanas porque corre, le gusta alimentarse bien y pues eso le va a ayudar a que todo eso sea más rápido, más fácil. Una licuadora, la vamos a destapar, no es una licuadora por lo que veo ahora. Ah, ya lo vi, venga, tío, venga, para correr. Especialmente para correr, eh. De momento preciso porque ya estaba cayendo la suelda de mi serie. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, miren, a la madre, miren. Y pues, bueno, vente. Papi, ¿dónde crees que vas? Ven, nuevamente, ven. Ese también es tuyo. Estápalo. A ver, el siguiente regalo de mi papá es. Una guayevera, guay, ¿cómo es? Una guayevera, una guayevera. Una guayevera, una guayevera. Me cayó muy bien porque por ahí se casa, hermano. Ah, ¿se va a casar ya, Jorge? Ah, está para la guayevera. Amigos, el año que viene, agárrense que a principios de febrero, me embarazaba la TV. Miren. Un choc a la venga. Un choc para que corras con tus tedis, tu camisa, tus playeras. Ahí quedan dos regalos y nomás falta una persona. No, cocha. Ya, se lo guarda una vez, se lo guarda otra vez. Papá, papá, te va a verte. Levántate otra vez, levántate otra vez. A ver, no me voy a saber de acabar. No, me ha acabado. No ha acabado. Otra vez. Otro más. Otro regalo. Otro regalo, venga. Esa es la marca buena, tío. Esa es la marca buena, tío. Esa es la marca buena. Tiene que pasar. Pero... Ey, no, espérate, siéntate, voy a hacer unas palabras. Ocha, ven. Allá afuera hay algo para ti. No, venga, venga, venga. Venga, venga. Lo que está afuera es tuyo. La siempre se la voy a hacer. Esta, además, decir quién te tocó, es... ¡GATOLO! ¡GATOLO! El turista estaba que no tuviera el chamán y le tocó el chamán, eh. Va a ser un Naruto así como el mío, güey. No, va a ser toda suena madre de brujería de su casa. Ya rompe. Ya rompe, lo dice. Ya rompe, ya rompe. La película de Naruto en DVD, quemada. ¡GATOLO! ¡Guau, mira! ¿Qué es la playstation? ¡Playstation! ¡Ah, no mames! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La pista de 10D? ¡Ey, ya vengo, vengo! ¡Venga, vengo! Hay otro más. ¡No mames! ¡Mira, mira! Ya tiene facha, ya. ¡Mira, mira! ¿Qué será esta, madre? ¿Qué será? ¡No mames! ¡Es una peli! ¡Ohhh! ¡Hola, güey! ¡Mira, güey! ¡Chaban! ¡Oh, mira! ¡Ah, mira! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! Pasaron un rato agradable ahí en casa con ustedes. Me voy a andar allí. Se les aprecian mucho a todos en casita. Fuerte abrazo aquí de los cacahuates. ¡No, espera! ¡Eh! ¡Ya nos estamos despidiendo! ¡Concha! ¡Venga, güey! ¡Dáselo, dáselo, dáselo! ¡Eres mi amigo, güey! ¡Portar la llave! ¡Wey! ¡Ah, viste! ¡Qué le vas a tirar! ¡Vamos a ver, güey! ¡Hace la mamala que me vas a sacar! ¡Bueno, espérame acá! ¡Tiene pura mamala que me vas a dar! ¡Dámenle los ojos! ¡Vamos a ver la mamala que me vas a hacer! ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡Cocha! ¡Oh, espérame! ¡Oh, espérame! ¡Eso, espérame! ¡Eso te tocó! ¡Eso te tocó! ¡Cocha! ¿Sabes por qué te di eso, güey? Porque esas pinches creo que te ponen y ya me tienen hasta atrás. ¡Eso lo voy a tirar! Es para que te des cuenta que toda la banda se burro de esas chancras Para que te des pena de usar esa chingadera, ya estás viejo por esas chancras todos los días De corazón, di que yo me vacía en mi corazón A ver, así es A ver, así es, está pa' A ver, está pa' A ver, está pa' A ver, 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 a ver ¡Ya, rompelo! ¡Rompelo! ¡Rompelo, ya! ¡Oh, Dios mío! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí! ¡Listro! ¡A ver, y no es gamer! ¡No es gamer, es de pender, duey! Es una parrilla, feo, con la pinta ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Si quieres vender, ya no lo puedes! ¡No mames! ¡Fue el mejor regalo, duey! Pues bueno amigos ya vieron Este fue el intercambio de regalo de este año 2023 Quiero agradecerle a toda la bandita en casa Que nos está apoyando año con año Somos Cacahuata Se la aprecian mucho amigos Este año esperemos y lleguemos al millón Esto lo hacemos de corazón Para que saquen una sonrita a ustedes en casa Fuerte abrazo, felices fiestas Y los queremos mucho amigos Así es familia Ya saben como siempre Primero darle gracias a Dios Porque nos da salud Y nos permite hacer lo que amamos En esta vida Gracias por cada buena vibra Por cada mensaje Por cada tiempo que se toman Para ver cada uno de nuestros videos Cada martes que están ahí presentes con nosotros De todo corazón Muchísimas gracias familia Y espero que se la pasen bien En estas fiestas con la familia Que convivan De verdad que den todo lo mejor de sí Que este 2024 que viene Se la pasen increíble De todo corazón les mando un fuerte abrazo Fíjense mucho De verdad Dios los bendiga Gracias nuevamente por el apoyo Y primeramente Dios Este año lleguemos ya al millón Y los festejemos con todos ustedes Por favor amigos Ya este año Tenemos que llegar al millón Estamos a nada amigos De llegar a tener la plaquita de oro En Somos Pecahuay Estamos súper contentos aquí Con el Wichín Y de verdad Gracias mía Gracias gente De verdad muchísimas gracias Ya saben Los apreciamos Los queremos mucho De parte del megadín Y mía Y ojalá que este 2024 Sea increíble el megadín Y pues bueno Nos vemos el próximo año Nega Así que amigos ya saben No tomen mucho Porque es malo Y cuídense mucho Felices fiestas Feliz año nuevo Adiós Felices fiestas 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 ¡Suscríbete!